Hoy navegamos a bordo del remolcador Ona Don Lorenzo y fue destinado para remolcar en el acceso a puerto al crucero de pasajeros Norwegian Star. El Norwegian Star ahí lo estamos viendo de noche que se está acercando al puerto de buenos aires para los que no saben los destellos las luces que se prenden y se apagan a la izquierda de la pantalla que son de color roja a la derecha verdes esos marcan el canal el remolcador lo está esperando y lo que vemos de la parte del remolcador en la parte de proa es y la parte de adelante del remolcador en las comunicaciones previas entre el capitán del remolcador y el práctico se coordinó qué el remolcador le iba a pasar el remolque al crucero entonces el crucero lo que tiene que hacer es hacer llegarle al remolcador una soga un cabo con un peso y se le pidió que el peso fuera importante porque había mucho viento en ese momento a pesar de que no se ve aquí ya lo vamos a ver después había mucho viento así fue que el crucero le pasó al remolcador un cabo con un peso en la punta es lo que normalmente se llama guía ahí el personal de maniobra del remolcador con un bichero lo lo está enganchando y lo va a llevar hacia el guinche para comenzar a pasar la maniobra el remolcador que estamos viendo está yendo para atrás es decir lo que estamos viendo del remolcador en la parte de prueba es decir que el crucero viene navegando a 6 7 nudos entre 12 y 14 kilómetros por hora y el remolcador viene retrocediendo digamos a esa misma velocidad si parecería que están parados pero si uno mira la prueba se va a dar cuenta que el crucero está navegando ahí el personal del remolcador lo que está haciendo es enganchar el cabito con la guía digamos que dejó caer el Norwegian Star y desde el Norwegian van a empezar a cobrar de ahí a tirar ahí le está haciendo señas la maniobra de prueba del remolcador y comienza a subir el cable de acero el remolcador que se va a componer de dos partes de una parte que es una una parte con un cable de acero y al final va a ser un pedazo de nylon es decir de cabo muy grueso de nylon lo que le va a dar al remolque un poco más de elasticidad ya que el cable de acero no la tiene así de a poco por parte del crucero van levantando esa maniobra y la van a hacer firme digamos en algún lugar del bus que seguramente en alguna habita acá no lo podemos ver pero seguramente lo van a hacer firme en algún lugar ahí está tirando ya la parte que corresponde a digamos la estacha de nylon que le va a dar más flexibilidad al al remolque así de esta manera con el cruciero navegando a 6 7 nudos y el remolcador sosteniéndolo con el remolque que va ingresando al puerto de buenos aires aquí lo vemos desde el puente donde el capitán del remolcador mirando hacia adelante va navegando hacia atrás realmente me llamó poderosamente la atención la habilidad y el conocimiento del capitán del remolcador para llevar el remolcador perfectamente hacia popa y él mirando hacia proa el micrófono que ven ahí él es el que se comunica con la gente de proa así navegando entraron al antepuerto y se comenzó a navegar frente a las dársenas la primer dársenas que se pasó fue la dársenas a ahí se ve el viento en el personal del crucero que estaba en el balcón de maniobras el viento era bastante importante este crucero tiene 294 metros de lora y 38 metros de manga y una cantidad muy importante de cubiertas por lo que el viento podría afectarlo pero sin lugar a dudas tiene una gran maniobra aquí en la darsena B del puerto de buenos aires es donde el crucero iba a iniciar la maniobra para ingresar para ello una vez presentado comenzó con la popa a caer hacia digamos vavor la popa a la parte de atrás hacia la izquierda en la parte del costado y hacia popa se puede ver como están tirando agua por los borbollones las hélices transversales de popa y sobre la parte izquierda es decir sobre el vavor del crucero en la parte de adelante también se ve como tiran los borbollones las hélices transversales de proa de esa forma aquí lo vemos un poco más en forma acelerada para acelerar el video el crucero va cayendo digamos hacia su derecha hacia estribor y de esa forma se va presentando a la darsena para quedar con la proa hacia afuera luego con las hélices transversales tanto de proa como de popa se va a ir acomodando ahí vemos la intensidad del viento en la bandera de la empresa Transzona la velocidad del viento que estaba en ese momento en el puerto así de esta manera el crucero entró prácticamente por sus propios medios el remolcador hizo de apoyo y aquí en un momento se le pide al remolcador que lo asista un poco más para tirar el barco un poco más hacia popa es decir hacia atrás para que quede bien enganchado y que lo ayude a pegarse al muelle así de esa forma vemos en este momento que está largando un poco más de remolque para ubicarse y de esa forma va a empujar con su proa el barco no solamente hacia atrás hacia popa sino también ayudarlo a que se pegue al muelle para facilitarle la maniobra al personal de tierra que tiene que hacerse cargo de terminar de atracar el barco esto fueron coordinaciones que hizo el práctico de abordo con el comandante del remolcador así de esta forma fue ingresando a puerto este barco que tiene repito 294 metros de eslora que tiene 38 metros de manga es decir de ancho y un desplazamiento de 91.740 toneladas agradecemos enormemente al capitán del remolcador Mauricio Osorio que nos permitió estar a bordo y ya así una vez terminada la maniobra fue recogiendo con el guinche de prueba todo lo que es el remolque el personal de maniobra fue acompañando todo para que quede perfectamente todo ordenado y prolijo antes de retirarse del lugar así de esta forma hemos visto como trabaja un remolcador y como es el ingreso de un barco de este tamaño al puerto de Buenos Aires como siempre digo si le gustó dele un me gusta si no le gustó dele un no me gustó y nos vemos en un próximo video muchísimas gracias a todos por seguirnos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video